Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Blizzard Nights. Hoy les voy a mostrar este que es un SSR donde van a poder llevar todas sus herramientas y llevar a Blizzard a todos lados. Ahora vamos a abrirlo. Bueno, ¿qué pueden llevar aquí? Aquí tenemos todo el tema de piedrerías, puntas, bledos, decoración. Tenemos por aquí la parte de painting gel, tenemos glitters, efectos, apliques. Entonces por aquí tenemos removedores, tenemos removedor en gel, este que es el nuevo removedor de chicle gel, remueve esmalte, es muy permanente, remueve también tradicional y acrílico. Tenemos pega para tips, acrigel, polvo acrílico de diferentes marcas. Por aquí tenemos el moldeador de poligel, monómero y sanihan, kit de puntas que es fundamental siempre. Vamos a continuar por aquí, este es un remueve de cutícula, es brutal. Vamos a continuar aquí con gran variedad y amplia gama de esmalte. Tenemos aquí marcas como Quor, Roni Kikan, Rumi y chicle gel. Por supuesto, tenemos aquí unas toallitas, no sé si las alcanzan a ver, unas toallitas para remover la capa de inhibición. Bueno, aquí les mostré un poquito de todo lo que pueden llevar en esta maleta y una pequeña muestra de todo lo que pueden encontrar aquí en Glitter Mail.